El chingón de San Pancho Una cumbia Una cumbia colombiana Una tropa en la acción Oscar de Moxley Hoy para la familia Osorio Escucha Una cumbia El chingón de San Pancho Hoy la familia Osorio en Luna Hasta los Altos Jalisco De parte de Santa Flaquita Hasta Madero el Quecholaco Hoy para la gente que ya está grabando Sonido San Francis ¿Cómo dices? Cumbia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que baile el moqui Lo traje de Colombia Pa' que desquiten los 100 pesotes En la colonia Pa' que baile en la rodilla de Colonia Ya llegó Dani Ortiz Pa'l famoso Chanquito La gente de Guapita la Bella Odisea Odisea Y luego la manica Y luego los sombricos También la cinturita Mueve los pies y luego las manicas Odisea Los sombricos y también la cinturita Sonidos San Francis No se pueden Sonidos San Francis retirar los amores y luego los y también la cinturita los ositos de la nieve los amores que se quieren no se pueden olvidar maría en la flaquita 100% amor hasta Santa Cruz el chingón de San Pancho y ese es mi coro échale flanger va que baile flanger lo que traje de Colombia lo que traje de San Pancho puro sabor son sonido San Francis este ritmo lo traje de Colombia este ritmo lo traje de Colombia pa' que bailen en todo una rosa y un acullo reina y manía de mi corazón y amor eso es lo tuyo de Pate de Santa Blaquita hasta San Simón llegó al Tepe y Santa Cruz y Santa Cruz y Santa Cruz 100% amor mueve los pies hijos mueve las manicas y luego los ombricos también la cinturita mueve los pies hijos y luego las manicas siempre con el chingón de San Pancho también la cinturita llegó el famoso Aragán hoy el famoso Aragán organización limpia para brisa los muchachos bailan hoy para Natalie también la cinturita hasta la colonia doctores y luego las manicas y luego de Guacán Puebla sonido San Francis carnalitos solitarios plus pase Oscar y Pinto Cayo el Chanoc para Eli para Gaby el Tilinga ese sello perrón y ese es mi coro de San Pancho cuero exclusivo de la tropa estrella como dice lo que traje de San Pancho hoy para la dinastía roja para el chico de la libreta como lo traje y la chica de los ojitos bonitos hasta San Marcos Clacoyalco de parte de la santa la quita pa' que bailen en todita las colonias ya llegó la gente de sonido ya, 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 ya pa'o ya, ya súbele papá ya, ya mueve los piesicos y luego las manicas y luego los hombros y también la cinturita mueve los piesicos y luego ya llegó Juanito luego los hombros y también la cinturita sub sonido san francis súbele papá sabroso siempre con el chico de San Pancho llegó el famoso Aragar organización limpia para brisas sub sonido San Francis va la gente de la barra ya saquen algo hasta ahí amigos nuestros suscríbete 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 suscríbete